muy bien esto de cocinar estofado de carne y la chica tranquila soy yo foxy verde foxy verde que es de mi olla silencio chica o si no me van a encontrar pero quien te va a encontrar ajá te encontré verde foxy ay no puede ser ya perdí muchas gracias por arruinar mi escondite chica escondite pero de qué están hablando aquí no sabes chica bueno veas estamos jugando escondidas escondí que hay chica 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 lo que te ha de decir azul freddy es sobre qué estamos jugando a las escondidas escondidas pero de qué se trata este juego chica que no es obvio escondidas es un juego que se trata que tú tendrás que esconderte mientras que el otro jugador te tiene que encontrarte el jugador que encuentre aquel que está escondido gana el juego así es chica y por cierto ahora que estás aquí no quieres ir a jugar con nosotros está bien voy a jugar con ustedes después de todo estoy muy aburrida bueno vamos muy bien amigos la razón lo que estar aquí a todos eso es porque vamos a jugar al juego de escondite pero recuerden hay que jugar este juego muy limpio y aquellos jugadores que estén completamente muy bien escondidos sin que yo los encuentre ganará el juego entendido muy bien empecemos primero yo porque yo voy a contar muy bien aquí voy 1 rápido chica hay que escondernos ok ahí voy a esconderme estoy seguro que no me encontrará aquí y 10 listos o no aquí voy a ver a ver a ver dónde estarán me imagino que crash obviamente siempre se esconde ahí te encontré crash lo siento crash pero así es el juego bueno crash ahora te esperas en el cuarto de freddy por mientras que yo los encuentro a los demás ok bueno eso fue demasiado fácil bueno a encontrar a los demás a ver a ver a ver parece que alguien está escondido en el baño yo creo que alguien está escondido en en a la balada te encontré mangle y no no puede ser perdí pero no importa es también en juego bueno bueno puede hacer que encuentras a los demás chao si está bien mangle chao muy bien y ahora dónde está el siguiente me imagino que el otro debe estar escondido ahí te encontré hay no puede ser a mi mejor escondite pero bueno pero no importa si amigo no importa ahora ven con ellos yo por mientras encontrar a los dos más ok buena suerte a ver a ver a ver dónde estará fredbear y chica a ver a ver te encontré fredbear ay no es justo es que tenía alergia muy bien a todos los he encontrado menos a chica lo voy a encontrarla pues buena suerte a ver yo creo que chica debe estar por aquí o debe estar allá no no está aquí o simplemente puede estar debajo de esa mesa te encontré chica no no está aquí o puede estar debajo de la cama no no está o también puede estar detrás de estas cortinas te encontré chicas no 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 está aquí no 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 está aquí dónde está allá a! ah chica ¿dónde estás? ehhhh ¿chica? 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 chica chica jajaja chica ¿dónde estás? ¡chicaaaaa! ¿ah? ¿ah? oigan que fue eso mia mmm ¿Qué pasó, Fredilla Celeste? Perdí a Chica ¿Perdiste a Chica? Sí, pero no la encuentro a Chica Lo he buscado por todas partes y no la encuentro Ay, no, Chica debe estar perdida Oh, no ¿Y ahora cómo vamos a vivir una vida sin Chica? Ah, hola chicos ¿Por qué lloras? Porque te perdí a ti, Chica Y no te encuentro Ay, pobrecito Tranquilo Oye, Celeste Tranquilo, Celeste Freddy Tranquilo Deseía que Chica estuviera a casa sano y salvo Sí, lo sé Yo también lo pienso lo mismo Un minuto ¿Chica? ¡Chica! Ay, ay, está bien, está bien Nunca vuelvas a hacerme esto ¡Nunca! Está bien, Celeste Freddy No volveré a hacer eso Dinos, Chica ¿Dónde estuviste? Sí, Chica Dinos ¿Dónde estuviste todo este tiempo que te estaba buscando por todas partes? Ah, sí Es que veas Me estaba aburriendo este juego Así que tuve que ir a la tienda a comprarme un dulce ¿Qué? ¿Todo este tiempo estuviste en la tienda comprando un caramelo? Me hubieras dicho Porque me hiciste preocuparme ¡Qué vergüenza, Chica! Perdón Es que me estaba aburriendo Perdón Está bien, Chica Te perdono Pero no vuelvas a hacer esto a la próxima ¿Ya? Ok Chicos, tengo hambre ¿Qué tal si comemos una pizza? ¿Qué? ¿Pizza? ¡Sí! ¡Comamos pizza! ¡Eh! Crash, tú pagas ¡Dabadabadabadabada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!